El titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, adelantó que las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se darán en el marco de la ley y se evitará la firma de minutas que dañen las finanzas estatales, como ocurrió en gobiernos anteriores. Está ya instalada, o se instalará esta semana, una mesa de trabajo con la nueva dirigencia, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno, para darle seguimiento a los temas diversos que trae el Sindicato de Maestros, el gobierno no puede firmar ni minutas ni convenios con una organización sindical que no está legalmente reconocida, que no tiene la titularidad del gremio, entonces es parte de las cosas que también se tienen que revisar. Lo que queremos es una negociación dentro de la legalidad, con transparencia, con claridad, y apegado a las reglas tanto del gobierno como las reglas del sindicato, vamos a mejorar la relación. Aureoles Conejo fue entrevistado en el marco de lanzamiento del programa Beca a tu Futuro, el cual dijo será el inicio de la consolidación de un nuevo modelo educativo para Michoacán. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.